Después de estar 54 días internos en la Academia de Bomberos Álvaro Diro y Méndez, 40 alumnos recibieron diploma por culminar con éxito el curso de preparación y capacitación de bomberos de nuevo ingreso. El acto se realizó en el edificio Silvio Mayorga Delgado de MIGOV. Estos nuevos bomberos fueron capacitados para trabajar coordinados en todo tipo de eventualidad que se presente. Estos compañeros van a formar parte de ese proyecto, de tanto que tiene nuestro modelo revolucionario, es el proyecto de seguridad, para que Nicaragua día a día sea más segura. Los bomberos unidos de Nicaragua entregamos a estos compañeros para prestar un servicio en las especialidades de la prevención de incendios, la extensión de incendios, atención prohospitalaria, la atención a los incendios forestales, un bombero que está comprometido con una convicción de servir. Los apagafuegos serán ubicados en las próximas estaciones a inaugurar en el país, esto como parte de seguir acercando los servicios a la población para dar respuestas más oportunas. Este año 2023 prácticamente Nicaragua va a tener cobertura en cada municipio, son 30 estaciones. El año 2022 tuvimos esa estrategia también de que cada 10 días en Nicaragua, haciendo historia, se aperturaba una estación de bomberos. Dentro de ellos hay ocho compañeras, ese enfoque de género, un eje transversal de nuestro gobierno, la participación de las compañeras. Las compañeras van siempre de la mano, siempre con una equidad en el ejercicio tanto teórico y práctico. Los graduados agradecieron la oportunidad que se les brindó de ser parte de esta institución. De igual forma dieron gracias por todas las enseñanzas que le brindaron sus instructores. Es muy importante aquí ratificando este compromiso de nuestro modelo, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, porque aquí hemos aprendido cómo servirle a la población en manera de seguridad, rescate, en tema de primeros auxilios. Y de igual manera, una vez más retomando ese modelo que nos caracteriza a este nuevo gobierno representado por nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, donde siempre este lema, siempre estar ahí con el pueblo. Fue muy importante porque se da la participación de la mujer, cosa que antes no se daba, antes eran solo hombres, pues ahora somos parte de este proyecto de gobierno y pues se siente bien. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.